Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Mostraré la santidad de mi gran nombre profanado entre los gentiles, profanado por ustedes, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les muestre mi santidad por medio de ustedes. Los recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas las inmundicias e idolatrías, los he de purificar, y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos, y que guarden y cumplan mis mandatos, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios Salmo responsorial Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, de nuevo Jesús tomó la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó sus sirvientes para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar servidores encargándoles que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Los invitados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otros a sus negocios, otros agarraron a los siervos y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió a sus ejércitos que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus siervos, La boda está preparada, pero los invitados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Malos y buenos. La sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró a saludar a los invitados, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los sirvientes, Átenlo de pies y manos y arrójelo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor Paz y bien. ¿Llevas el traje de la caridad para entrar en el reino de los cielos? Estamos ante una invitación de Dios. Si nos entusiasmamos ante tantas invitaciones de nuestros seres queridos, ¿cuánto más si viene de Dios? Jesús compara el reino de Dios a la celebración de una boda en la que todos están invitados a un banquete. Aquí podemos encontrar muchos detalles en este lenguaje metafórico. El banquete que representa la cercanía, la confianza, la alegría, satisfacción de estar con el Señor, es lo que Dios quiere con nosotros. Segundo, hay que tomar en cuenta que la iniciativa la toma Dios. Dios siempre es el primero en amar. Y nosotros estamos llamados a responder ese llamado de caridad, de amor. Porque nos llama, no por nuestros méritos, sino por puro amor. Un tercer punto es que la invitación la hace para todos. No hay excepción. Todos estamos invitados al encuentro con Jesús. Jesús, porque nos quiere ver como una gran familia, porque nos considera a sus amigos. Pero aquí en la fiesta, parecía que uno había entrado sin permiso, porque no llevaba el traje apropiado. Pues la asistencia exige un traje adecuado que identifique a la persona. Este traje, podemos ponerle muchos nombres. Primero, las buenas obras, es decir, los actos de caridad. Porque el que ama, cumple la ley entera. El amor es la llave que nos lleva al cielo. ¿Otro? Otra interpretación puede ser que el traje es el traje de la fe. Todo lo contrario sería entonces rechazar la llamada de Dios, rechazar el perdón de Dios. Y por último, también se le puede interpretar en este vestido de la gracia que nos trae el Espíritu Santo. Este vestido de fiesta es el vestido de la gracia. Y este vestido de gracia es el que nos impide estar con el Señor. Generalmente esto lo encontramos en el banquete de la Eucaristía, que es una imagen de comunión plena con el Señor. Y nos preguntamos entonces nosotros, ¿qué traje usamos? ¿El traje de la caridad? ¿El traje de la fe? ¿El traje de la gracia? En la primera lectura nos hace ver Dios, que cada uno de nosotros, si nos dejamos transformar por el Señor, pues puede convertirnos no solo en actitudes, sino sobre todo el corazón. El darnos vida. El renovarnos totalmente. Y esto solo lo puede Dios cuando da su Espíritu Santo. Dice la palabra. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos. Todo esto es gracias al Espíritu Santo. Por eso hay que pedir que Dios nos conceda su Espíritu para que nos transforme, para poder vivir en gracia y para poder estar en esta fiesta que tanto anhela nuestro corazón. Oremos. Virgen María, ayúdame a responder el llamado de Dios cada día. Y estar siempre con el vestido de fiesta. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Cielo sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!